Música Hemos convocado hoy aquí para anunciar a nuestros vecinos y nuestros vecinos de Linares de un nuevo día de lucha de defensa de unas pensiones públicas dignas y de calidad. Informar que vamos a realizar una manifestación el lunes 16 de abril a las 12 de la mañana, en este mismo lugar, donde nos encontramos la Plaza de la Constitución, más conocida por nuestros vecinos como la Fuente de la Paloma. Hacemos un llamamiento a todos Linares, a los jóvenes y a los mayores, ya sean estudiantes, trabajadores, personas en situaciones de desempleo o pensionistas, porque esta lucha es algo que nos debe de preocupar a todos y a todas. Estamos ante una situación de urgencia, en donde el Gobierno nos recorta continuamente y pretende embaucarnos últimamente con subidas irristoriales y engañosas, como la del 3%, la cual se realiza sobre las pensiones más bajas, sin seguir llegando a un mínimo aceptable, reduciendo la parte compensatoria y, por tanto, su poder adquisitivo seguirá siendo el mismo. Para muchos de nuestros mayores pensionistas, solo uno de cada cuatro personas pensionistas por viudad se vería beneficiada por dicha subida. Queda claro, es engañosa. Eso profundiza aún más la brecha de género en las pensiones. Una realidad que refleja una verdad sobre nuestra sociedad. Una sociedad que relega a un segundo plano a la mujer en el ámbito laboral, con unos salarios más bajos y, por tanto, unas cotizaciones más bajas, que repercutirán en sus pensiones. Por eso, esta es una de nuestras prioridades máximas, acabar con la brecha del género y buscar una igualdad real en nuestra sociedad, entre mujeres y hombres. Se mantiene la subida ridícula del 0,25 para la gran mayoría de las pensiones, la cual se aplicará otra vez para inicios de 2019. Oh, y de 2019, perdón. Esto refleja el poco compromiso por parte de los gobiernos de M. Rajoy y de mejorar la situación social y de pobreza extrema que sufre nuestro país. La derecha y sus colaboradores se preocupan más por los intereses privados de la banca y de las grandes empresas, en lugar de luchar por la gente del pueblo. El próximo julio se va a debatir en el Parlamento Europeo los planes PP, sí, los planes PP, planes europeos de pensiones individuales. Esto conlleva establecer una normativa homogénea a nivel europeo sobre los planes privados de pensiones, lo que demuestra una vez más que realmente la Unión Europea no supone una unión de Estados, sino más bien un acuerdo de mercado y de grandes intereses financieros que busca promover lo privado en contra de lo que es público. Lo que va a establecer en la práctica que miles de millones de euros que los diferentes Estados de la Unión asignan para sus sistemas de pensiones pasen a manos de los bancos, agregando sus beneficios especulando con el dinero que hemos ganado a base de esfuerzos, sudor y trabajo. Por eso recomendamos la importancia de asistir a la próxima manifestación el lunes 16 de abril a las 12 horas desde la Fuente de la Paloma porque las pensiones son un derecho inalienable que nos pertenece, que no te roben tu pensión, que no te roben tu futuro.